A la señora Anette Falcón. Adelante, señora. Buenas tardes. Soy Anette Falcón, oriunda de Mayagüez, Puerto Rico, representando adelante reunificacionistas. Damas y caballeros, han transcurrido 125 años desde que Puerto Rico era provincia española y los puertorriqueños poseíamos los derechos de cualquier español. Sin embargo, fue bajo las armas de los Estados Unidos cuando dejó de ser territorio español y desde entonces somos una colonia de Estados Unidos. Puerto Rico nunca fue un país independiente y nunca quiso serlo. Puerto Rico era tierra próspera y estaba muy lejos del relato de miseria y atraso que se nos ha hecho creer que teníamos bajo España. Su estatus de provincia española era bien aceptado por los puertorriqueños que vimos como en el 1898 perdimos nuestros derechos, nuestra soberanía y nuestra nacionalidad española. Hoy en día no gozamos de garantías democráticas, ni de oportunidades laborales, ni de un buen sistema de salud. Hay inseguridad ciudadana y graves cortes eléctricos. En el archipiélago hay muchos otros problemas que precisan soluciones urgentes, soluciones que no hemos tenido con los Estados Unidos hasta el día de hoy. Es por eso que deseamos recuperar la representación en el Congreso de los Diputados de España, como la tuvimos una vez. Y queremos volver a España, porque es un país democrático y moderno comprometido con nuestra civilización occidental. Queremos volver a España para conservar nuestro idioma, nuestra cultura y nuestras costumbres puertorriqueñas. Creemos firmemente en la solución de una reunificación pactada entre Estados Unidos, España y Puerto Rico para mayor beneficio de los puertorriqueños. Por ende, solicitamos a este comité que tenga a bien realizar las gestiones encaminadas a emprender negociaciones entre Estados Unidos, España y Puerto Rico, conforme a la resolución 1541 de las Naciones Unidas en sus principios 6, 8 y 9. Solicitamos un plebiscito reconocido por el Congreso de Estados Unidos, España y Puerto Rico y estamos convencidos de que los altos valores y principios democráticos de nuestros representantes políticos prevalecerán por el bien de todos los borincanos. Y que viva España, madre patria, y que viva Puerto Rico, española. ¡Olé! Muchas gracias.